Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Haciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, hoy tengo un berrinche de mucho cuidado ¿Qué te ocurre ahora José? Que me cabría mucho que gasten una jartá de perras en los carriles bícid y las biciletas sigan circulando por las aceras y los patinetes también con el peligro para los peatones que nos creíamos a salvo ya Pues ya sabes que nadie está contento con lo que tiene Pues eso me emberrincha, pues no te emberrinches, pues si me emberrincho y tú no me digas qué tengo que hacer, no digo nada, mejor ¿Vamos al balcón? ¡Vamos!